Hoy la Zona Rosa tiene un especial musical de lujo, pues nuestra compañera Betty estuvo en la presentación de los artistas del sello Maquica Music, donde el talento de nuestros artistas se escuchó por cada rincón del escenario. Bienvenidos y a disfrutar de la buena música. Con todo el sabor de los aires andinos y con mensajes contundentes de amor y protección a la Madre Tierra, la agrupación 5E2 Quebradas está en la Zona Rosa presentándonos sus sonidos ancestrales. Bueno, ya estamos aquí para La Parranda y La Zona Rosa a través del canal CNC y me encuentro acompañada de una gran agrupación, de la agrupación Tinku Música Andina, súper chévere, así que quiero darles la bienvenida muchachos a La Zona Rosa y a La Parranda. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, un cordial saludo para los que nos ven en este excelentísimo canal. Bueno, vamos a hablar un poco como de la trayectoria de la agrupación Tinku para la gente que de pronto no los conoce, aunque creo que ya mucha gente tiene el placer de conocerlos, de escuchar su música, de haber apreciado algunas de sus presentaciones. Dame tu nombre, por favor. Wilson Arteaga para servirte y un saludo para La Parranda y para La Zona Rosa. Bueno, cuéntanos un poquito de esa trayectoria, dice que ¿cuántos añitos van a cumplir ya? Bueno, la agrupación Tinku lleva aproximadamente 15 años, somos los generadores de los procesos de formación cultural en el municipio de Dos Quebradas, los semilleros de música andina prácticamente han salido de este proceso musical con antiguos integrantes de música latinoamericana, de los pueblos latinoamericanos y que más que la agrupación de música andina Tinku cuenta con los mejores exponentes de la música latinoamericana. Excelente, bueno y cuéntanos un poquito, ¿todos ustedes son de la ciudad de Pereira o vienen desde diferentes regiones del país? Bueno, la verdad Colombia es un país diverso, multicultural y obviamente Pereira es una ciudad que acoge a muchos de las zonas del país, tenemos gente representante del departamento de Nariño y también pues obviamente acá de Eje Cafetero, entonces es una agrupación que está compuesta por diversos integrantes de toda Colombia. Bueno, ¿qué proyectos tienen en este momento así como ad portas? También sé que ustedes manejan muchísimo la parte ambiental, ecológica, hablemos un poquito de eso. Gracias, la pregunta cae al dedo en tiempos tan difíciles para el medio ambiente en Colombia. La convicción de la agrupación Tinku no solamente es hacer música, es llevar un mensaje, un mensaje de respeto por el medio ambiente, de amor por la madre tierra, de reconectarnos con nuestras raíces, con los valores, con ese sentir de la Pachamama. Esa es la agrupación Tinku, un grupo de amigos, de hermanos, de soñadores que queremos cuidar y proteger de la madre tierra. Cada artista colombiano es en sí una historia de amor y esfuerzo por la música, y ese es el caso de los integrantes de los Reyes de la Parranda, talento nacional que nace en Mistrató, en el departamento de Rizaralda. Bueno, y continúo aquí con este programa súper musical, súper chévere, con otro género también muy interesante, y sobre todo como por esta época, que ya estamos entrando a la época que nos gusta a todos, la época decembrina. Tengo aquí a mi lado a los Reyes de la Parranda, también de nuestra región, cerquita del municipio de Mistrató, así que, muchachos, bienvenidos. Una nota para la Parranda y para la zona rosa del canal CNC. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes que nos están escuchando, y estamos dispuestos a todas sus inquietudes y a hablar de nuestro grupo. Bueno, ahí tengo un poquito como de interferencia con el sonido, pero pues la idea es continuar con la entrevista, aquí queremos que le cuenten un poco a nuestros televidentes la trayectoria que ha tenido la agrupación. Bueno, la agrupación Los Reyes de la Parranda tiene aproximadamente 19 años, ¿sí? Hoy iniciamos un proyecto musical, donde la mayoría de integrantes iniciamos en cabeza del señor Humberto Rotavista, que fue el fundador, con el señor Moisés Rotavista, fueron los fundadores del grupo, y a partir de ese tiempo hemos venido trabajando con muchas dificultades, sí, como todo, porque el camino no es fácil, pero aquí estamos y empezando una nueva etapa, ya está haciéndolo más profesionalmente. Bueno, muchas gracias, hay que exaltar muchísimo la labor de ustedes, porque bueno, ustedes son del municipio de Mistrato y tengo entendido que muchos se dedican a labores del campo, y bueno, digamos que no es una labor muy fácil en estos días, y tener también el tiempo para hacer música. Claro que sí, de hecho, dos compañeros de nosotros, el bajista y el de la raspa, son muchachos que trabajan en el campo, y todos tenemos nuestras diferentes actividades, pero sacamos nuestro tiempo para hacer esta música tan bonita y tan nuestra, que creo que la podemos dar tardes, porque siempre un diciembre sin música farrandera no sería un diciembre. Bueno, excelente. Ustedes ya tienen en este momento sonando un tema para esta época precisamente, tiene un nombre bien curioso, ¿no? Chupamelo. Es una canción que vamos a empezar a promocionar en los próximos días, hace poquito lo grabamos, en el momento lo están masterizando en la ciudad de Bogotá, nos llega aproximadamente entre ocho días para hacer junto con el video, para hacer un lanzamiento bien bonito, y el tema está muy pegado, sí, yo sé que a toda la gente del eje cabetero y en toda Colombia les va a gustar mucho, se llama Chupemelo. Las voces de Miguel, Mafe y Jack se unen de manera perfecta para darle vida a la agrupación Crossover, los cuales con su nuevo éxito, Me Cancé, tienen bailando a todo el eje cafetero. Bueno, y ahora sí estamos totalmente crossover, así como lo hacemos en La Parranda, y bueno, una transmisión también especial para la zona rosa, me encuentro con la agrupación Crossover, ellos también hacen parte de este proyecto musical, así que queremos darle la bienvenida, estoy con Miguel, con Mafe y con Jack. ¿Miguel, cómo vas? Excelente, excelente, este proceso ha sido muy brutal y estamos muy contentos. Bueno, ustedes son, el nombre Crossover, y obviamente pues toda la música que hacen es precisamente ese género, Crossover, ¿por qué les da, pues como por, digamos en este momento que se está manejando tanto el género popular, digamos el reggaetón, ustedes están muy jóvenes también, ¿por qué Crossover? Yo creo que más que todo porque nos encanta, nos encanta este tipo de música, nos encanta este género y somos chicos que podemos ser muy versátiles y cantar, digamos, merengue, salsa, bachata, cumbias, y entonces nos parece muy, muy bacano este concepto. Bueno, digamos, cada uno tiene como su género especial. Jackie. Sí, por decir, yo canto más que todo música popular, o sea, me gusta mucho la música popular, me gusta la balada pop, y pues todo tipo de música, pero pues son como los que más me identifico. Y los que más se acomodan a tu voz, me imagino. Sí. Bueno, y Mafe, ¿por qué estilo te vas? Yo sí soy muy alternativa, la verdad, yo me voy por lo más con el reggae, el roxito, pero hay que hacerle a todo, a mí me gusta todo, o sea, somos versátiles a todo. Totalmente Crossover, ¿verdad? Bueno, digamos, también vamos a tener la oportunidad de escuchar un tema de este proyecto, hablemos un poco de esa canción. Me cansé, es una canción escrita y dirigida por Terry, que es la cabeza de Maqueca Music, es el cerebro, ¿no? Y ha sido un proceso muy, 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 muy emocionante trabajar en esta canción, es una canción que yo creo que a muchas personas les ha pasado y que, esperemos, les guste, les guste demasiado esta canción. Bueno, ¿y ustedes son un grupo de amigos, familia o qué? No, somos amigos, siempre hemos sido amigos desde que estamos muy, muy pequeños. Bueno, o sea que eso ya tiene también una larga trayectoria esa amistad y todos muy musicales. Sí, hace mucho tiempo los tres cantamos y nos gusta demasiado la música. Bueno, así como a nuestros televidentes también les encanta la música, pues entonces los invitamos para que sigan también muy de cerca a la agrupación Crossover y también para que disfruten de esta buena música que ellos hacen. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. No, a ti, a ti y al canal por permitir esta oportunidad. Y otro de los que se robó el show en la tarima de Privilegio Bar en esta noche de artista de Maqueca Music fue José, un joven pereirano que con su reggaetón fusión es un éxito total en las emisoras juveniles. Ahora tengo un invitado muy especial del género urbano, quiero darle la bienvenida a José. José, ¿cómo vas? Hola, excelente, muy contento, muy feliz de estar en este momento con ustedes. Bueno, es un joven pereirano, José. Pereirano, sí. Bueno, un joven pereirano que está en este momento incursionando en el género urbano. Qué chévere, cuéntanos, José, ¿por qué se te da como por este género urbano? Eh, en este momento lo que la mayoría de personas consume musicalmente es el reggaetón en el género urbano. Digamos, uno va a una rumba, a una fiesta, lo primero que ponen es reggaetón. Entonces, queremos que con esa parte, esa oportunidad que tenemos de hacer reggaetón, hacer algo chévere, algo bonito, hacer algo diferente a lo que la gente comúnmente ha escuchado. Sí, tenemos un proyecto de hacer música que pueda conectar la gente y la pueda sentir de una manera diferente a lo que siempre por lo regular hace. Bueno, y más o menos, ¿cuánto llevas en este proyecto musical? Bueno, con Makeka Music empecé hace algunos meses, hace algunos meses, pero pues cantando sí lo llevo haciendo toda la vida. Bueno, y cuéntanos de pronto como qué se viene, qué proyectos tienes, vamos a escuchar música, digamos, original tuya. Cuéntanos un poquito de eso. Se viene algo nuevo, súper nuevo, algo que no se está haciendo en Colombia, vamos a ser los primeros en hacerlo acá en Colombia y entonces queremos que eso llegue y que eso les llegue a todas las personas, a todos los corazones y ponerlos a vibrar buena música. Bueno, o sea que la gente tiene que estar ahí a la expectativa con José y con Makeka Music porque se viene algo grande. Sí, algo grande, algo universal. Y esperemos que todas las personas puedan hacer parte de este proyecto, de esta felicidad y compartir todo lo que nosotros tenemos para ustedes. Bueno, la invitación entonces es para que sigan conectados con nosotros, vamos a escuchar un poco de la música de José aquí en esta transmisión especial para La Zona Rosa y La Parranda. La Zona Rosa se une a la celebración de los 10 años de la banda colombiana Kimo. Pop Rock nació en el Putumayo que ha logrado su consolidación en la Perla del Otoño. Con Darío y Fercho se encuentra Betty para conocer más detalles. Continuamos aquí, la variedad musical de verdad que está extraordinaria en este gran evento. Ahora le damos el paso, el turno a lo que es un poquito más de Pop Rock. Me encuentro con los chicos de Kimo, estoy con Darío y con Fercho. Chicos, bienvenidos a este programa especial. Gracias, encantados como siempre, nos sentimos siempre como en la casa, nada, siempre encantados de poder mostrar, de poder llevar nuestra música siempre, que nos apoyen, ese ha sido un paso grandísimo que hemos dado con ustedes, con todo el apoyo de toda la gente, de todos los medios, encantados, encantados siempre de poder acompañarlos. Bueno, uno escucha el nombre Kimo y bueno, se le vienen a la cabeza muchas cosas, yo no sé, a mí se me viene a la cabeza como fuego, como llamarada, algo así. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Por ahí, por ahí es la onda, exactamente. Kimo es un término que hemos adoptado y hemos adaptado y que es la esencia de lo que nosotros somos, que es lo que nos alimenta, lo que nos llena, lo que nos da calor y lo que nos pone a fuego, eso somos Kimo. Bueno, eso está muy bueno. Y también sé que aquí hay una fusión de muchos sitios de nuestro país, por este lado me voy como más hacia el lado de Nariño, creo yo, por este lado, no sé, aquí, cuéntame por este lado aquí. Yo soy de Bogotá, pero nací, bueno, nací en Bogotá, pero crecí en el Futumayo, conocí a Percho allá, soy colonense prácticamente, viví toda mi infancia allá, mi papá es costeño, estoy aquí en Pereira y me encanta la música. Ahí sí que hay una fusión tremenda. Bueno, y más o menos hace cuánto tiempo que estaban ustedes reunidos? Bueno, ya llevamos 10 años prácticamente de hacer la idea de Kimo con Darío, cuando nos juntamos hicimos la idea de Kimo, dijimos, bueno, no teníamos nombre, pero ya teníamos una idea de qué era lo que queríamos hacer, cuál era la música que nos gustaba. Ya llevamos 7 años prácticamente aquí en Pereira, que nos ha acogido, esta ha sido nuestra segunda casa siempre. Darío llegó hace mucho más todavía y nos ha encantado. Aquí hemos encontrado grandes amigos que ha sido como nuestra familia y aquí en Pereira sí llevamos 7 años conformada la banda totalmente y haciendo muchas maquetas, mucha práctica de la música para llegar a mostrarles esto, un buen día. Bueno, qué excelente. Y ahorita que están haciendo parte de este proyecto de Maqueka Music, cómo se han sentido, cómo les ha ido, qué viene también de Kimo? No, excelente. Primero que todo Maqueka Music es una empresa súper seria, nos ha recibido como uno de los proyectos especiales que les ha llegado a ellos porque también hicieron nuestro video, también en la parte audiovisual tienen un equipo de trabajo súper chévere y hemos venido trabajando bastante bien con ellos, han crecido la banda mucho, no solamente musicalmente, sino también en redes sociales, ha sido un excelente trabajo en conjunto y en todos los aspectos necesarios para que una banda llegue a posicionarse. Entonces con ellos contentos, felices y son como unos hermanos, como unos parceros porque también hacen rock, hacen lo que nos gusta, entonces estamos conectadísimos. Y recuerden queridos televidentes que los estrenos de nuestros artistas siguen primero aquí en La Zona Rosa. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.